Como pidieron, vamos a jugar a Vapor Update 2 ¿Qué mierda la diferencia tendrá esto? Se ve igual hasta ahora No sé, el que lo pidió me... En ese No puede ser, yo dije No voy a volver a jugar esto Porque ya me costó la primera Mira, si es igual el final y todo eso Lo Update 1 No, no se hace más No importa si sacan 8 updates No, este es el Update 2 O sea, falta el original después Y puede que salga el Update 3 Pero ya sacan el original Ah, no, era un Demo lo otro Este también es un Demo O sea, este se va a llamar Demo 2 Fucking bueno Mira, ya me conozco el mapa de memoria Por haber jugado de otra vez Es una... ¿Qué mierda? Eso no estaba así antes o así Uy, se ve feo Acá está la mano Madita mano del piso ¡No! Oh, los cráñecitos Pero no está haciendo nada Chupad No, por la duda Los matan No sé a que me maten después Toma Wow, pero bueno Se ve más Pero no sé qué te pasó la mano Tenés gangrena en la mano O sea, me están muriendo Sí Más vale Que seas diferente Si no Los Urdays se las pueden meter En el Update Bueno, lo de la mano es nueva Para empezar Pero es más o menos lo mismo Las luces están Maldita mano del piso Uy, ahí viene Ahí viene ¡No! Viene encima Crazy, loca Acá está para allá Sí Bien Se escucha que está a la derecha Así que hay que acelerar un poco Qué chabonía de este mapa Muy bien, chabón ¿Cómo dio la mano al piso? Uy, me están pegando No, te dio un hit Pero así como Así como Pero igual no Necesitas mucha Mierda Ok Cágarra Está ahí Está cerca Está atrás Lo tengo sudándome No, ¿cómo dio eso? Está respirando en la nuca Mira, está soplando Uy Mirá, ahí pasan los cráneos Sí, mejor esquivo todo eso Ahí está la cosita De ese tema fusión Dale, loco Tira ahí Uy, se me tildó Ahí está Se tildó, se lavió todo Esas cosas que agarré No sé qué son No, uno Pero qué Dejá de Que sos feo Ah, yo ya te mató Sí, no sé No está el tipo No, está El rojo te curaba El verde para disparar Y esto para ir más rápido No, no Este es para mejor el arma Fíjate Ah, pensé que era mucho más No, esas bolitas que tiro Deben ser mejor Había uno que te sigue rápido No Moriste ¿Qué? Oh, cómo dio esas Esa me hace nivel Ahí está Sí No No Me abrazó Agarra ahí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí, ahí Sí No, no duró nada El azulcito Mierda No, pero me abrazó Es mía Era una bruja Esa No Mierda ¿Cómo dio esas calaveras chotas? Entre eso y las manos ¿Qué jugo me pone? No 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 Muera ¿Qué me pegás? ¡Sale! No No, está la loca la boca Oh, pero Está Está muy cerca Está el oído Pero ¿qué viene con una moto? ¿Viste esas motos baratas? La 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 ¿Cómo se llama? La 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 No Ahí está No, pero Esos tipos que ven La La Ay ¿Cómo se llamaban esas cosas? No era Raspagio No, no Ese es en el GTA No Me agarra la luna La que viene a ser Me agarró No Puse las cosas en la Me salvé de pedo Cerré la guía ¿Y esas cosas del piso? Decí algo Deja de gritar Loca Me va a cegar la guía Se le produce epilepsia ¿Eso es cierto? Seguro que nos va a matar Uy, ¿ahora? Ah, me acuerdo Que estaba más arriba Pero no me acuerdo ¿Dónde estaba la entrada? Estaba en uno de estos lados Estaba con piedras para subir Vamos, que vos ya lo pasaste una vez Sí, o sea No es que esto sea Well true Es porque el otro es igual a este Si no vieron el otro Ven, es lo mismo Cuando vuelvo de España Tengo muchas ganas de jugar un juego Se llama The Stanley Parable Es un medio bizarro ese juego Quédate parable Sí, algo así Seguro vos ya te fuiste Y están viendo esto retarde Están viendo esto como a mediados de noviembre Cuando yo vuelva de España No, los pibitos ¿Qué me pega? ¿Quién me pega? Vos, maldito Cuando vuelva va a ser recién en diciembre Como para navidad ¿Qué? No, qué gritás vos Deja de pegarme Como que estás medio dead ahora Me haces zoom a la cámara, ¿no ves? Mirá, te haces a... Se la hagué a todo No, no, para ahí No, ¿qué haces? No, pará, me mataron las manos Hay una calavera Hay una calavera Nomás que ni me pegó Mira, mira, mira Mira lo que venía ahí ¿Lo oíra? Creo Ok Y ahora No me da que cerro No me da que cerro Bueno, hay que abrir otro Ok Ah, ahí está Bueno Después de un trabajo de cámaras Bien No puedo creer que tengan que hacer todo otra vez Ah, ¿a quién se le ocurre que se cierre el juego cada vez que? Ni siquiera tienen checkpoint o algo así Ya me harté de esto Sí, luz roja, luz verde Sí, sí, sí ¡Y sí, me! Pero ¿viste cómo me hicieron? ¡Me mataron! ¡Las manos! Los cráneos ayudaron El cráneo de niñata O no sé Ya me hartaron todo Si no lo paso en este Tiro a la computadora al carajo Dale, loco ¿Para cómo te atorás? Ay, los brother cuando se enojan Vos te ponés también loca con el Alice Así que Somos dos Es suerte que no te pongo a jugar esto Porque si no Yo desquito ¿Qué haces? Yo me desquito gritando Loco Hacen mucho calor Para colmo Eso tampoco ayuda Todo culpeta es calavera Tomá ¿Qué me hago? Nuestro micrófono es Serien niebla Trato de jugar Así que No, no sé nada ¿Serien niebla? No Fog Humo así No, es vapor entonces Está diseñado No, ahí viene Vapor es vapor Como es acá Es lo mismo No, ahí viene La loire ¿Te acordás como gritaba Loire? Impresionando Y después se cortaba Como si cerraba El MP3 Sí, dice Bueno, corte Es así Grabaron el juego Una persona Tenían en la casa Decí Vos gritas mucho Grababa cuando gritas Acá está Como grito Oh No, vienen las calaveras Chotas esas What the hell Otra vez la moto Esa barata No Ok Pero ese se traslado No me voy a dar vuelta ¿Por qué estos pibes? No Ahí está Ahí rompió una Se escucha ahí A través del Tome Chupen esto Che, pero el hueso Se desliza así Como con patines Toma Te quemo las cosas Me encanta Como se laguea Con el Con la fogata Apagada Después anda bien Ay Yo no entiendo Por qué se nos laguea Otra vez Un juego Yo no se nos laguea En ciertas partes Y un miércoles Es porque ahí carga luz No me acuerdo ¿Qué carajo fue eso? No sé Nadie vio nada Ok No, nadie vio nada No solo nosotros Se nos bajó El juego o algo Otra vez acá No No Muérense No No Me va a agarrar Ya está Ya está Ya está Ah no Ahora me perdí Vos siempre te salvas de Asmen Está más complicado este que el otro Te lo digo Esas calaveras chotas Quitan mucho ahora Ay Me está gritando en la espalda Seguro me doy vuelta Tengo 40 calaveras Atrás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Así son los juegos de ahora Medios Dale No Ay me olvidé que no tenía cosas para tirar Yo digo ya estoy listo No me falta una Ay me está pasando al lado Dale Dale Que la loira te persigue Dale A ver si me acerco mucho a las piedras Ah no está atrás Bueno tengo una distancia No Se me dio la junta de De cabeza voladora No No Ya está No Ya me mato Me mato Bueno si No No Por donde Ya me perdí otra vez Se me va rompiendo el motorcito de la moto No Salí No No Entre las manos y eso Ya está Ya está Cagué Oh Te perdonó la vida No ¿Para cómo? Se escucha lejos ¿Está yendo? No No la estoy Como que Corre muy lento La monito se está quedando así Y las manos Las del piso Las del piso te juro Son todos unos mancos Mancos de mierda Se quedó sin nafta Me parece Ojalá que sí Y ustedes muéranse Ustedes las manos que salen del piso ¿Qué? ¿Qué te reís? ¿Vos? ¿Qué? ¿Qué me estoy muriendo? ¿Vos te reís? Mirá Despido sobrevivir Me falta uno todavía Ah Para colmo justo Me falta el que morí La vez anterior Oh Llamitas Sí No sé ni qué hacen ¡Otra vez! ¡Otra vez! Esta es la vieja Pero recién era el tipo calvo Todos tienen la misma moto Viste ese Reciso Cortocircuito Algo Espero que no sean los cables Que tenemos ahí abajo Están todos re mal conectados ahí Es más Tienen un cartero De peligro Incendio Ah bueno No tengo matafuego En el estudio Debería tener Oh bueno O sea Un día me llamó un amigo Diciéndome Che Se me prendió fuego El ventilador Mientras dormía Tenía el ventilador Al lado Sentía lo caliente Porque se te ha prendido fuego El ventilador ¿Y vos te estabas matando de risa? Claro Me estabas cagando de risa De su desgracia Y él dice Pero me pude haber muerto Ja 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 Así que ahora Estás pagando el karma Sí Karma is a bitch ¿Pero qué te Me diste lo oíra? Pero si no lo oíra Me siguió hasta acá Voy a morir acá Si salto No, no me hace nada Tené dos luces por ahí Una amarilla y una naranja La naranja murió Después quiero hacer un comentario De los antivirus Porque también me traerían los antivirus hoy Eso se pasa por reírte de tus amigos No, pero ¿Cuántas veces se le prende el ventilador Eh, fue un ventilador a alguien? ¡No! Buena, eh ¡Muera! ¡Sí! Listo O sea, si te llama alguien Y te dice ¡Eh, pará! ¿Qué es eso que está ¿Qué es eso que está...? No, no puedo ir Me va a alcanzar la loira Es la tipa clavada en una estaca La otra vez estaba Oh Pero es que se veía No, ¿ves? Me va a alcanzar la loira ¿Viste lo que se veía tú? No, ya me agarró Está muy cerca ¡No! Pero esos bichos Ni siquiera te avisan ¿Dónde están? ¡No! No hay forma Aparecen de la nada No pudo morir al final, ¿no? Se ve muy troll Ahí está ¡No! Justo me atoré ahí ¡Oh! ¿Qué es eso? Eso también es nuevo No te han obvias Tiro una corona antes ¡Terminé! ¿Y ahora? Y al final ¿Te acordás drogado ese del final? ¿Y qué? ¿Igual ahora? Sí, igual No importa ¿Cuántas bebés te hagan? Y si es lo mismo Ya subí al cielo una vez Tengo que subir dos veces No, cuando no subas Acá te va por No te va a decir De modo dos Listo ¡Ah! De título Pero van a ver los dos videos Y se los van a confundir Bueno, aprovecho esta situación drogada Para hacer mi comentario De cómo me traerían los antivirus Tenía Yo creía que tenía virus en el sistema Entonces ¡Oh! Me asusté ¡Oh! 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 ¡Hola, baby! Otra sí El igual me da el otro final No, no le pego una tampoco Bueno Vamos a decir que este es el demo ¡Eh! Eso que no estaban antes Creo que sí No, antes eran los tipos Cuando En moto Bueno, no importa Los mato igual Eh, el tema que yo pensé Que bueno Me iba a solucionar Dice que anda más rápido Este antivirus Lo puse antivirus Me consumió tanto RAM Me consumió tanto RAM que me andaba re lenta la máquina Creo que es un virus El antivirus es un virus Están comiendo Están negros Entonces, bueno, aquí está el virus Que tenía Efectivamente ¡Ey! Madre, estos bichos negros Muere hace todo Literalmente negro Pero me andaba tan lento la compu con el antivirus que lo desinstalé ¿Ves cómo bailan los tipos? Pero por dios El antivirus es un virus No, pará Justo le erro Con esto Voy a cambiar el otro Ahí está Este es más fácil Mirá cómo bailan los guajinos Oh, oh Pero, ¿qué pasa? ¿Está trabado? Está retilado Oh, pero no pensé que Bueno, por favor No instalen antivirus Y si los instalan Borran los virus Y desinstalenlo Porque es re troll ¿Cómo no sirven? Te hacen ir lenta la máquina Ey, pero es que bobada Y para cómo Cuando lo quise cerrar No me dejaba Me dice Es parte del sistema Pero tuve que desinstalar la fuerza Es una bosta Te consumen más la máquina Que el resto de las cosas Y si mentiras Pero me están cagando O te dicen Es re bueno tener un antivirus Re mentira Y ni siquiera te hace falta Cuatro años sin antivirus Y no me pasó nada Cuatro años Tenía siete mal hardware nomás Y para colmo Te detectan los cracks No puedes craquear nada ¿Por qué? Porque tenía antivirus Anda, lo borré así de una Muy bien Se acabó el juego Igual terminó igual Así Así que la cosa es así Si hay otro update Va a ser lo mismo Por favor, no lo pidan Y para que vean Este me trollió más Así que si lo pasaron así nomás Jueguen este que los va a trollar más Nos vemos en el próximo juego Chao